...de este formato que llevo yo, mientras que define colaborar... ...como lleva implícito el ADN de la responsabilidad, es más responsable... ...existe... Tenemos un nuevo modelo de consumidor, mucho más informado, mucho más permeable y mucho más sensibilizado a las materias ambientales, sociales y de buen gobierno, y nosotros como empresas tenemos que dar respuestas a esas expectativas cada vez más demandantes, primero porque nos lo creemos y segundo porque es la única manera de operar respecto a este consumidor. Cuando nos enfrentamos a la necesidad de vender los yogures que fabricábamos, nos planteamos si íbamos a utilizar el argumento social para vender, y rápidamente dijimos que esto no era coherente con nuestra manera de ser porque decimos que todas las personas que estamos en la fageda somos iguales, no hay discapacitados, que todos tenemos capacidades, con lo cual no sería coherente de cara en fuera hablar de personas con discapacidad, y por otro lado tampoco nos parecía un argumento de marketing muy bueno decir que estos yogures nos hacen los locos de la comarca, con lo cual nosotros lo que sí que decimos es que hacemos yogures no solidarios sino cojonudos, esto es importante y es la manera en que con el tiempo nuestros consumidores se han enterado de que detrás del yogur hay una historia. La responsabilidad tiene que ser demostrada y sin información no se puede, del mismo modo que necesitamos una información de verdad, esta información de verdad puede ser sensible y tiene que ser controlada en un ámbito que permite por ejemplo a varias empresas, varias administraciones colaborar y se tiene que desarrollar las herramientas, es uno de los proyectos que llevamos con ABA, la agencia valenciana antifraud en particular, y por supuesto la Generalitat y varias administraciones. Creemos que las empresas sean responsables en consumo de luz, consumo de agua, limpieza, etcétera, pero también la responsabilidad social va más allá que es, diríamos, tratar a los empleados de una forma justa teniéndolos contratados, tener un código ético con los clientes, comprobar los proveedores de dónde vienen y qué es lo que hacen y luego, de alguna manera, colaborar con la sociedad. Parc Científic de la Universitat de València